El 20 de abril de 2019, la violencia machista se cobró su víctima número 1000 en España. Un número doloroso que cuantifica el sufrimiento de esas mujeres entre dos fechas concretas. De enero de 2003, año que empezaron a contabilizarse los crímenes, a abril de 2019. Pero que más allá de las frías cifras pone ante los ojos de la sociedad de forma clara e irrefutable la veracidad de una lacra social que antes y después ya había cegado y seguiría cegando muchas vidas. Así empieza el informe sobre los mil primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en España realizado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en 2020. Según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, desde que se empezaron a contabilizar en 2003 estos asesinatos hasta la fecha, 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El año 2020 se cerró con 45 mujeres asesinadas. De estos 45 casos, un 20% tuvieron lugar en Andalucía, siendo esta la comunidad autónoma que presentó mayores cifras de asesinatos. En lo que va de año, se han contabilizado 37 asesinatos de mujeres. Además, 5 menores han sido víctimas mortales directas de una violencia vicaria que utiliza a las personas más vulnerables, las niñas y niños, para hacer daño a sus madres. Una violencia que nos rompe como sociedad aún más si cabe. El Pacto de Estado en materia de violencia de género surgió en respuesta a esta grave situación y recogió un conjunto de propuestas para mejorar la lucha contra la violencia de género, así como la protección y atención a las víctimas. Con carácter particular, ponía el foco sobre colectivos de mujeres especialmente vulnerables, entre ellas las mujeres que residen en el ámbito rural. En comparación con las mujeres urbanas, las mujeres de áreas rurales tienen un menor acceso al mercado de trabajo formal, donde permanecen en situaciones de mayor precariedad. El movimiento feminista y las asociaciones de mujeres asentadas en los territorios han posicionado en la agenda política una serie de medidas dirigidas a poner en marcha los mecanismos de prevención y asistencia necesarios para luchar contra la violencia de género en los pequeños municipios. Las Diputaciones de Andalucía, pioneras en el apoyo a los colectivos de mujeres y sus demandas, se comprometen con sus reivindicaciones y trabajan con la señalidad de buscar la erradicación de la violencia en nuestros territorios y mejorar la atención integral a las víctimas en el medio rural. Por ello entendemos imprescindible que las Diputaciones de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique nos comprometamos a promover las asociaciones de mujeres rurales como escudo y espacio seguro contra la violencia de género. Fomentar la formación especializada de profesionales desde los diferentes ámbitos de actuación en el medio rural, social, educativo, sanitario, laboral, policial y judicial, para disminuir los índices de victimización secundaria. Procurar respuestas innovadoras ante situaciones especialmente complejas, como pueden ser las de mujeres agricultoras y ganaderas en riesgo cuya actividad esté vinculada al territorio y que trabajan o viven en zonas aisladas. Favorecer el compromiso de partidas presupuestarias específicas para la lucha contra la violencia de género en los municipios de hasta 20.000 habitantes con un compromiso de sostenibilidad. Seguir trabajando en el empoderamiento de las mujeres del ámbito rural, favoreciendo el desarrollo de los recursos y servicios esenciales de proximidad. ¡Gracias! 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 Gracias.